Hola chicos y chicas hoy les presento el dollyanshi tradición coreana behind the scenes Este día llegamos muy temprano por la mañana como a eso de las 11 am al salón de eventos para el peinado y el maquillaje Recordé el día de mi boda en Corea, había tanto maquillaje y tan bonitos accesorios Al final me decidí por el peinado tradicional coreano para el dollyanshi que sería por la tarde Mi esposo lucía muy guapo con ese hanbok, peinado y maquillaje al igual que el día de nuestra boda y el día que grabamos el reality show de mi vecino Charles en Corea El último ya han pasado como 3 años Me encantan las caritas de coqueteo de mi esposo Después recorrimos un poco el salón en lo que se daba la hora de empezar a arreglar a la princesa Romina y al príncipe Eden Me encantaron las instalaciones del salón en especial esas pantallas que pueden apreciarse al fondo ya que se ven muy bonitas y dinámicas Se llegó la hora de arreglar al príncipe Eden La princesa Romina ya quedó lista Miren que preciosa quedó con su hanbok y su peinado y maquillaje Ella estaba mega entusiasmada y super feliz el día del evento Ya estábamos listos como para eso de la una de la tarde Por lo que aprovechamos para tomar un poco de videos por nuestra cuenta y algunas fotitos Hasta el cumpleañero el príncipe Eden Vistiendo el hanbok o el traje tradicional coreano Le doy gracias a Dios por mi hermosa familia y por permitirme llegar hasta aquí Y vivir tantos especiales y conmemorables momentos de los que a veces no me siento merecedora Sin embargo todo ha sido posible gracias a Dios porque al que cree en Dios todo le es posible Gracias a Dios por permitirme ver a mis hijos crecer sanos y salvos Y por permitirme vivir y disfrutar cada una de sus etapas Bien diría que ya ha pasado un año desde la primera vez que pude tener a mi bebé en mis brazos Aquí estamos mi bebé y yo caminando y disfrutando de su primera fiesta de cumpleaños Para este momento ya eran casi las 2 de la tarde Y a esa hora llegaría el equipo de fotografía y video Por lo que decidimos bajar temprano para poder llegar a tiempo a la sesión fotográfica y sesión de video Había unas escaleras eléctricas Tuvimos que recorrer un par de ellas hasta llegar a nuestro destino El bebé lucía realmente bello en su sesión de fotos Fue un maravilloso día digno de recordar Había muchos bonitos spots para fotografías Desde uno simulando una casa tradicional coreana con un libro y hanja y flores de cereza También encontramos algunos tambores de reloj tradicionales coreanos También nos acompañó mi suegra y se tomó un par de lindas fotos en esta área del salón Había otro bonito spot con muchos ositos y una banquita Donde mi bebecito Eden se tomó muchas lindas fotos para el recuerdo Me encanta el fondo de la banquita ya que cuenta con mucha naturaleza de fondo Creo que parece como un tipo de enredadera Aquí mi esposo estaba cuidando que mi bebé no se cayera de la banquita Por si acaso En este momento nuestro bebecito Eden se portó súper bien No se movió mucho así que no batallamos tanto en ese instante Bebé con mi esposo y mis dos bebecitos Mi princesa y mi príncipe en su mini sesión de fotos La hermanita mayor y el hermanito menor A esta hora mi bebé ya estaba un poquito cansado pero si se logró la sesión de fotos Después pasamos al salón de eventos donde se mostraron unas hermosas pantallas con mi bebé El stand principal del evento tenía pasteles y flores Ajustamos un poco del buffet en lo que llegaban todos los invitados Todo estaba muy rico yo le doy un 10 de 10 Claro que sí Finalmente vimos el video que teníamos preparado y llevamos a cabo el Doljabi que publicaré En cuanto me entreguen el video del evento en aproximadamente dos meses Muchas gracias a todos los que asistieron al Doljabi de mi bebé ¡Adiós!